Protección Civil emitió una alerta por el ingreso del Frente Frío Número 21 a Oaxaca. Se prevé un efecto de norte en el Istmo con fuertes vientos y que bajen las temperaturas en la sierra con fríos de hasta 3 grados bajo cero. Protección Civil reportó que en la temporada de fin de año se registraron 16 casos de personas lesionadas por mal uso de explosivos en cohetes. 10 de ellos fueron menores de edad y a 2 tuvieron que amputarles dedos. El IEPO informó que reiniciaron clases en el 99% de las escuelas de Oaxaca. En el Istmo se mantiene la supervisión y vigilancia permanente para restablecer las clases en las escuelas dañadas por los sismos de septiembre. La UAPJO recibió su primer emplazamiento a huelga del 2018. El Este UAPJO desquició el tráfico al marchar de Ciudad Universitaria a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir la revisión de su contrato. El gobierno de Oaxaca anunció que en el estado se aplicará la tenencia cero para emplacar a 120.000 vehículos que tienen metales de otros estados. El costo por los derechos vehiculares no rebasará los 1.632 pesos para los autos 2017 y anteriores. El registro civil en Guajuapan de León alertó por la presencia de falsos gestores. Se informó que los coyotes defraudan a las personas que acuden a realizar el trámite para adquirir actas de nacimiento que solo cuestan 87 pesos. Habitantes de la colonia Miguel Alemán denunciaron el incremento de la inseguridad en la zona. Exigieron a las autoridades municipales que cambien las luminarias porque las calles oscuras permiten a los delincuentes asaltar a los vecinos. Industriales de la masa y la tortilla en Oaxaca anunciaron incrementos en el precio del kilo de tortilla. Se aclaró que el aumento será de entre 2.50 a 3 pesos por kilogramo, de manera paulatina y en una sola ocasión, para no afectar a los consumidores. La Fiscalía General del Estado confirmó la condena de 40 años de prisión contra Zahel por el asesinato de su pareja sentimental. La agresión fue en junio del 2017 y la autopsia reveló que la joven perdió la vida por los golpes que recibió en la cabeza. Y en la ciudad deportiva, la Federación Mexicana de Natación anunció la tercera edición de la travesía de aguas abiertas. Se realizará el 17 de febrero en las Bahías de Huatulco, con distancias de 500 metros y de hasta 10 kilómetros, con carácter selectivo para la Olimpiada Nacional 2018.